Doni Badani y los impactadores del ARPA Ayer por la tarde estaba con mi amante La amiga de mi esposa me vio ¡Qué rico! Y la muy chismosa le contó a mi mujer Ella muy celosa quiere separarse Ella muy celosa quiere separarse ¿Qué culpa tengo yo? Que me sigan todas las mujeres Doni Badani ¿Será por tu cariño o será por lo que calzas? ¡Arriba! Doni, Doni Badani y los impactadores del ARPA Solo para ti chiquita bonita Ayer por la tarde estaba con mi amante La amiga de mi esposa nos vio Y la muy chismosa le contó a mi mujer Ella muy celosa quiere separarse Ella muy celosa quiere separarse ¡Vamos ahora! Si me siguen las mujeres Si me siguen las mujeres ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué se habrá creído la chismosa? Y a la pagará Si me siguen las mujeres ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué se habrá creído la chismosa? Y a la pagará Y todo el mundo zapateando ¡Tumba, tumba, tumba tu cuerpo mamacita! ¡Pásame la cervecita! ¡Guy Arias, María Golarte! ¡Jolanda Bailas, Apurima! ¡Iquedaire, Chihuamán! ¡En Chincha, Cañete y Capisco! ¡Ahora! ¡Joel Quispe, en Huancabelica! ¡José Barrera, en Villarrica! ¡Oxapampa, Cacazú! ¡Vicky Romero! ¡Y nos vamos a Paiján! ¡Vamos, Michael! ¡Oye, Richard! ¡Con las palmas arriba! ¡Rico, sabroso! ¡Rico, sabroso! ¡Mamacita! ¡Muévete, muévete! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo, mami!